En la música me inspira, la siento, me da emociones, tristeza, alegría. Con ella vivo cada día. A mí me gusta la música porque yo siempre, desde pequeña, he querido hacer música y he querido tocar el violín y me llama mucho la atención. La música es muy bella y yo creo que a todo el mundo le debe llamar la atención. Cuando yo toco mi violín es como si estuviera con mi familia o cuando estoy con los integrantes de la orquesta es como si estuviera con mi misma familia, ella es mi segunda familia. Yo pertenezco al Sistema Nacional de Orquesta que es Funda Musical. Estoy emocionado por estar aquí en la Funda Musical. Estoy emocionado, quiero salir adelante con la música de Funda Musical. Gracias Funda Musical, gracias a tú, gracias a Dios estoy aquí frente a todas estas personas tocando y haciendo el esfuerzo para que saliera adelante. Todos los niños que entran al Sistema Nacional de Orquesta en cualquier instituto del país sufren una transformación de bueno a mejor. Les crea esa conciencia, les crea esa integración, les crea valores. Así como yo puedo, todos pueden. Así, aquí en Funda Musical siempre somos una familia, siempre vamos a ser unidos, siempre lo vamos a tratar con bien. Todo lo que se está enfocando mucho Funda Musical es en atraer cualquier niño que importa la ideología política, sea negro, sea blanco, sea rico, sea pobre, los trae, los llama. No importa que no tenga el instrumento, se le busca, se le compra, se le regala, se le ayuda, se le presta. Por eso tienen en Venezuela, como decimos en la consigna de la Comisión Nacional de Refugiados, una mano amiga y un corazón solidario. Y mientras se hacen los esfuerzos por lograr caminos de paz, con dignidad, con justicia social, tendrán en Venezuela una mano amiga y un corazón solidario. Esta conmemoración tan especial nos une con eventos similares que se están haciendo en más de 125 países alrededor del mundo para rendir homenaje a los refugiados y refugiadas en su día. Que se conmemora el 20 de junio de cada año. Cada nuevo refugiado que es forzado a salir de su tierra y buscar protección en otro país es una tragedia humana. Estamos aquí para celebrar el coraje, la esperanza, el respeto por la vida de millones de refugiados alrededor del mundo que lo han perdido todo a causa de la guerra y sus opiniones políticas y han vivido el atropello de sus derechos humanos. Y aún así se han levantado para seguir adelante de forma honesta. Podemos decir con ilusión que en pocos meses, desde la firma del convenio, ya han sido incluidos 22 niños y niñas refugiados. El pueblo de Venezuela ha demostrado su hospitalidad y generosidad al abrir las fronteras de Venezuela para recibir a aquellos que han huido de su país de origen buscando seguridad, protección y dignidad en su vida. Tenemos que estar muy orgullosos de lo tolerante y generoso que el pueblo venezolano es por los refugiados y a aquellos que necesitan ayuda. Los núcleos de fronteras ya están trabajando fuertemente en esto, el núcleo de Táchira, de Apure, el núcleo del Zulia, ya están incorporando a los niños, ya todos están participando. Desde hace varios años ya, incluso antes del convenio, pero ahora pues de una manera más oficial, incorporándose e integrándose a toda esta fiesta de la música que tenemos nosotros en todos los núcleos del sistema de orquestas. ¡Gracias a mí! ¡Gracias Punta Musical! ¡Gracias!